Soy La Rosa Vega, vengo de la vereda La Tagua, a mí sí me afectó bastante los grupos armados porque desaparecieron a mi esposo, a mi hermano mayor, que ya hace 15 años, no sé ni dónde quedaron, no sé nada de ellos, que yo estoy con tres niñas pequeñas, la mayor se también ha tenido 6 años, los desaparecieron desde el mercado, y pues la verdad, yo no he tenido ninguna ayuda, de nada, y pues no sé si ahora esto, lo que están haciendo acá, no sé si ellos estarán diciendo la verdad o no sé, porque la verdad, yo no he tenido ninguna ayuda, yo saqué a mis hijas adelante, sola. Este, pues a mí me dicen que a ellos les aparecieron, fue gente de Hernán Giraldo, no sé, la verdad, no sé. Yo, cuando ellos se perdieron, se desaparecieron, este, yo puse la denuncia, siempre me han, llevo 15 años siempre en la fiscalía, vengo, me preguntan cómo fue, qué pasó, siempre les he cortado la historia de eso, pero de ahí nada más, no, o sea, no he tenido nada de, no me dicen dónde están, qué hicieron con ellos, o, ni he tenido ayudas, ni nada de eso. Me preguntan lo que pasó, les he contado lo sucedido, eso, y estoy, pues la verdad, hasta la fecha, no, no sé, la verdad, yo quisiera saber dónde están ellos, o sea, qué pasó, si fueron ellos, pues a mí me dicen que fueron gente de Hernán Giraldo, pero no sé, la verdad, no sé qué pasó con ellos. Mi papá tenía un terrenito allá y eso lo cogieron ellos, o sea, la gente de Hernán Giraldo sí cogieron la finquita, son como cuatro hectáreas, y entonces, este, a mí me tocó después, eso fue una, fueron como ocho años que ellos tuvieron la tierrita de eso, y, este, y después me dieron que me la devolvieran eso, pero yo tenía que dar una plata, o sea, yo tuve que dar una plata porque me devolvieran la tierra que era de mi papá, era una parcelita pequeña, o sea, de cuatro hectáreas, y yo di la plata, eso, sí, me la devolvieron, pero tuve que pagar, eso, o sea, eso lo tenía, eso lo cogió, es que ese señor, y que guerrero, no sé cómo se llame, esos son de los de Hernán Giraldo, eso, y no, yo quería entregarme la tierra, pero yo dije, no, no va a ser usted, usted ni me compra, ni me ha dado ni un peso, ni nada, y yo tengo los papeles que comprueba que esto es mío, que precisamente con mis hermanos, ninguno está, la única que yo, porque mi familia pues toda siempre así, desapareciendo eso, entonces yo reclamé lo que era de mi papá eso, pero me tocó que dar una plata eso, para recuperar eso, eso no me lo entregaron así, yo le di la plata y ellos sí, ya me entregaron la tierra eso, pero bueno, como es 38 años que tuvieron eso ellos ahí.